Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo una guía de encantamientos Antes de nada deciros que abajo en la descripción tenéis un link con todos los encantamientos explicados Uno por uno, vale, una lista de reproducción de hasta 50 vídeos con todos los encantamientos explicados Por si tenéis alguna duda o algún tecnicismo que no termináis de entender Pues podéis ir a revisar ese vídeo singular sobre aquel encantamiento Y hoy lo que os voy a estar enseñando es básicamente Cómo debéis encantar vuestra armadura, cómo debéis encantar todas vuestras herramientas Y básicamente todas las herramientas que puedan existir en el juego y si lo recomiendo que la tengáis o no, vale Entonces obviamente vamos a estar hablando de la modalidad de su rival, vale La modalidad más genérica y pues literalmente Minecraft en sí Pero pues repito que si estáis interesados en algo en particular lo vamos a ir comentando a lo largo del vídeo Y lo tenéis abajo en la descripción Así que empecemos ya Vamos a pasar primero de todo con la parte de armadura en donde nos encontramos con un casco Con básicamente protección 4, respiración 3, afinidad al agua 1 Espinas 3, irrompibilidad 3 y reparación Obviamente todos los ítems que hay aquí excepto el arco que ya entraremos en detalle Tienen irrompibilidad 3 y excepto el arco Todos los demás tienen reparación, vale Un encantamiento que repara tus objetos a cambio de experiencia Partiendo de esto todas las armaduras van a tener protección 4, vale Tanto la pechera como absolutamente todo va a tener protección 4 Hay otros tipos de protecciones pero en el 90% de los casos, 98% de los casos Siempre nos va a interesar siempre tener protección 4 Le he puesto a todas las armaduras Thorns 3 que significa espinas 3, vale Espinas lo que hace es que cuando te ataquen realices daño al enemigo También está explicado más a detalle en temas estadísticos y tal pues está en la descripción Todo el tema estadístico y números de cuánto quita, tal, si vale la pena, no sé qué Está todo en la descripción Entonces yo recomiendo tener espinas 3 en nuestra armadura, sí o no Si sois un jugador técnico al que le interesa y al que trabaja con mobs, es decir, con bichos La verdad es que no lo recomiendo demasiado Espinas 3 suele ser un encantamiento demasiado fuerte Y por ejemplo si quieres tener una mascota, por ejemplo, un slime Y ese slime te pega, ese slime ha muerto, vale Así que lo sepáis, si sois alguien que trabaja con animalitos, que te atacan y todo eso Las espinas completamente fuera pero, bueno, he de decir que si queremos esa armadura perfecta Pues deberíamos optar por esos thorns, ¿no? Aparte de esto, poco más que comentar del casco Por parte de la pechera, otra vez más Los mismos encantamientos, vale Y aquí podemos quitar o poner el thorns De la misma manera que hemos hecho con el casco Respiración 3 y afinidad al agua Si queremos una armadura perfecta son obligatorios Nos permite tener una mejor versatilidad dentro del agua Tenemos los pantalones, vale Lo mismo, podemos optar por tener espinas 3 o no Y luego está el encantamiento de Swift Sneak Vale, que básicamente si nosotros vamos agachados Nos movemos a esta velocidad Y gracias a este encantamiento vamos agachados un poquito más rápido Y nos movemos un poco más rápido mientras estamos agachados ¿Es necesario este encantamiento? No, lo necesitamos Se consigue en las Ancient Cities, vale Únicamente ahí Y la verdad que no, no es necesario Pero bueno, lo podemos llegar a conseguir y ponerlo sin ningún tipo de problema Y finalmente, las botas, vale A las botas sí que hay algún que otro cambio, vale Repito, lo mismo de las espinas 3 Y en el tema del Death Strider 3 Que básicamente nos permite movernos más rápido por el agua Lo podríamos llegar a cambiar por Frost Walker 2 Vale, Frost Walker que básicamente es camino helado Que nos permite generar hielo debajo de nuestros pies En vez de nadar dentro del agua Generamos hielo y así no tocamos el agua Recomiendo yo Frost Walker Obviamente no, vale Por eso las he encantado con Death Strider Pero bueno, yo lo comento por si hay alguien que está interesado en ese encantamiento De informarse, pues abajo en la descripción está Lo mismo, espinas 3 podríamos quitarlo o ponerlo La velocidad de arena de almas la necesitamos Que es el South Street 3 Realmente no es del todo necesaria Pero si lo conseguimos y la queremos poner, por qué no El Feeder Falling que es prácticamente obligatorio Y pues allá, ya los demás encantamientos ya Obviamente son necesarios O sea, protección 4, un Breaking 3 y reparación Son obligatorios, sí o sí Que si no tienes esto ya no tienes una buena armadura Ahora que tenemos una buena armadura Obviamente esto tiene los mismos efectos Siendo de netherite que de diamante Vamos a pasar con la espada Vale, la espada también tiene lo suyo Yo en este caso he puesto la espada Irrompibilea 3 Afilado 5 Looting 3 O saqueo 3 Aspecto Igneo 2 Reparación y empuje Cosas que podemos cambiar y cosas que yo recomendaría cambiar Empuje completamente fuera No lo recomiendo para nada Empuje tiene sentido en el arco Pero en la espada no tiene ningún sentido ¿Por qué? Porque ahí tú estás luchando por ejemplo contra un creeper Y por lo que sea no lo das matado Pues el creeper se va a tomar por saco y te explota ¿Vale? O sea, básicamente por ese tipo de cosas Pues yo recomiendo no tener el knockback Además para el nether es súper incómodo Saqueo 3 obligatorio Afilado 5 obligatorio Un Breaking y Mending obligatorio Fire Aspect 2 Vale Fire Aspect 2 está muy chulo Porque yo por ejemplo si cojo una vaca Y lo mato con aspecto Igneo 2 Esta vaca me va a Bueno, claro, espérate Vamos a hacer que nos den el loot Cuando la matamos nos va a dar directamente esto cocinado Lo cual está muy muy chulo Pero si nosotros por ejemplo vamos a luchar contra un Enderman Cuando lo golpeemos El aspecto Igneo lo que va a hacer Es que se esté teletransportando constantemente O sea, cada tick de fuego se va a teletransportar Así que pasa ¿Qué pasa? Que si vamos a Lend con una espada con aspecto Igneo 2 Va a ser una locura jugar de esta manera O sea, es imposible Básicamente, vale Entonces recomiendo yo Que le metáis aspecto Igneo 2 A vuestra espada Pues podéis ponérselo Pero sed conscientes de este efecto Y también el Knockback 2 No, no lo recomendaría Pero bueno, lo he puesto igualmente Pues por si a alguien le hace gracia tener empuje Porque no es tan habilidoso Que realmente el empuje 2 Es para aquellos jugadores Que a lo mejor no son tan habilidosos Y que necesitan más tiempo Si no saben conbear también Pues el empuje 2 siempre va a ser útil Para ese tipo de jugadores Luego entramos con el tema de los picos Hay dos picos, vale La única variancia que puede haber entre los picos Y el único encantamiento en el que podemos dudar Es entre fortuna y toque sedoso, vale Cosas de fortuna Fortuna lo que hace es básicamente Que cuando vayamos a minar un ore de diamante Pues nos dé más, vale Entonces el primer pico siempre debería ser con fortuna Para así conseguir más diamantes De cara a tener una mejor armadura Picos, etcétera Y otras herramientas Y el pico con siltouch Que es toque sedoso Lo que nos permite es Poder tener un ender chest, vale Con el siltouch lo que hacemos es romper Y nos da directamente el item de ender chest Así que pues por eso necesitaríamos ese toque sedoso Sí o sí O sea, estos dos picos No es como que puedas escoger en uno u otro Es que sí o sí deberías tener los dos ¿Cuál recomiendo tener primero? Obviamente recomiendo primero fortuna 3 Para conseguir más diamantes Y luego el siltouch, vale Una vez ya tenemos un diamante Pasamos con el hacha Hacha Y rompibilidad 3 Toque sedoso Afilado 5 Reparación Y eficiencia 5 Encantamientos que a lo mejor Podemos prescindir de ellos Pues obviamente el afilado 5 Podríamos llegar a prescindir del afilado 5 Ya que ya contaríamos con la espada Pero aún así Si le queremos llegar a poner un afilado 5 Y prescindir de la espada Que hay jugadores que lo hacen Lo podemos llegar a hacer Pero tened en cuenta que La chetada de la espada Aparte de que quita uno más de vida Que es una tontería Es que tiene saqueo 3 Vale, saqueo pues nos da más Más objetos por parte de los rivales Y hombre La verdad que Yo no lo dejaría por la borda Pero bueno Siempre podemos poner Pues ese Ese sharnet 5 Pues por esas situaciones Que En las que no tengamos esa espada ¿No? Por lo que sea Yo que sé Nos la hemos puesto aquí Para que no nos moleste Pues tener ese afilado 5 Y no tener que prescindir constantemente De la espada Eh, toque sedoso ¿Por qué toque sedoso? Básicamente Aquí solo depende de una cosa ¿Vale? De las estanterías De las bookshelves Entonces Tú quieres romper esta bookshelf Por ejemplo Y que te dé directamente El ítem de bookshelf Te pones toque sedoso Tú quieres romper todas las bookshelves Y que te dé Cuando las rompes Directamente 3 libros Pues no te pongas nada O ponte fortuna 3 Aunque No lo recomiendo No te pongas nada Y ya está ¿Vale? Ahí ya depende de cada uno Normalmente a los jugadores más avanzados Nos interesa siempre que nos den Las estanterías ¿Vale? Aunque bueno Hay situaciones y situaciones ¿Vale? Entonces Pala La pala obviamente Y rompibilidad 3 Toque sedoso Reparación Y eficiencia 5 Un poquito lo mismo Tú quieres romper el césped Y que te dé directamente El bloque de césped Tú quieres romperlo Y que te dé tierra Pues si quieres que te dé tierra Pues no le pones Eh No le pones Toque sedoso Si quieres el césped Pues se lo pone Que por ejemplo Vas a minar grava Y tú quieres la grava Y siempre quieres la grava Pues para craftearte Por ejemplo Hormigón y concreto Y ese tipo de cosas Y para decorar Pues ponte siltox Porque así el 100% de las veces Te lo va a dar Pero Tú quieres el flint Pues ponte fortuna 3 Porque así el 100% de las veces Que rompas grabas Pues te va a dar el flint Normalmente No sueles necesitar el flint Para nada Y por eso He interpretado Que lo más interesante Sería meterle toque sedoso Si es que le pones algo ¿Vale? Eh Otra cosa Muy interesante La Esto ya lo traté en un vídeo Está abajo en la descripción En todos los vídeos La pala No necesita más De eficiencia 3 ¿Vale? Yo le he puesto eficiencia 5 Para dar el canteo Y porque estoy en creativo Pero yo En mi survival No tengo A partir de la pala De diamante De eficiencia 3 Se instapica Absolutamente Todos los materiales Que se pican con la pala Arena, grava, tierra Césped ¿Vale? Todos ¿Vale? Con Recordemos Eficiencia 3 Y una pala de diamante Con eso ya es necesario O sea No necesitamos pala de nedra Y no necesitamos eficiencia 5 Nada Con eso ya es suficiente Pero bueno Si queréis ponerle eficiencia 5 Porque os sobran Y porque lo conseguís con aldeanos Y tal No hay ningún Pasamos a la azada Un ítem que realmente No os recomiendo tener En vuestro inventario Si vosotros vais a usar vuestra azada Y no es para hacer clic derecho Es decir No para arar Sino para romper los bloques Si la vais a usar por esto Pues os he hecho una azada A medida ¿Vale? Que es básicamente una azada Con toque sedoso Pues por motivos evidentes Pues para conseguir el objeto Que estamos rompiendo Y rompibilidad 3 Y eficiencia 5 Utilidades que puede tener esto Pues poder romper las esponjas Es una de las utilidades A las que yo le doy A mi azada de nedra Y romper esponjas Muchísimo más rápido ¿Vale? Es el único ítem Que la rompe mucho más rápido Y la rompes de manera instantánea Lo cual hace pues El hecho de vaciar monumentos O vaciar ríos O lo que sea Pues sea mucho más cómodo Pasemos a los tridentes Recomiendo yo tener tridentes Yo tengo los dos Pero eso ya es algo Eso ya es algo mío ¿Vale? El tema de disparar una cosa u otra Eso ya es algo mío Yo suelo tener siempre los dos tridentes Uno con Riptide O aguas revueltas O corriente 3 ¿Vale? Básicamente lo que hace Este tridente Es impulsarte Siempre que estés en contacto Con el agua Y luego está El de Loyalty 3 ¿Vale? Tienen que ser estos encantamientos Los que hay Sí, aquí no hay más varianza ¿Vale? O sea, quieres un tridente Que te dé muchísima movilidad Cada vez que estés en contacto Con el agua Para quien no sepa Lo que hace Vamos a enseñárselo ¿Vale? Básicamente te mueve Literalmente cuando estás en contacto Con el agua Pues te permite desplazarte ¿Vale? Está muy guapo Obviamente Entonces ¿Quieres tener mayor movilidad? Pues venga Riptide 3 ¿Quieres tener una mejor Un arma que ataca físicamente Y que ataca debajo del agua A distancia Sin ningún tipo de problema Que vuelve con Lealtad 3 ¿Quieres tener este arma? Pues aquí tienes todos los encantamientos Y rompibilidad 3 Emparar 5 Reparación Lealtad 3 Y canalización Obviamente no entraremos En que hace cada uno Ya está todo explicado En los comentarios En la descripción Perdón Arco ¿Vale? Para aquellos que no les convence El tridente Y prefieren tener un arco Y destinar Porque claro El tridente está todo compacto Solo necesitas un espacio Y ya está Pero el arco requiere de El arco y las flechas ¿Vale? De la misma manera Que lo requiere también la ballesta El arco Yo en este caso Lo he puesto con Irrompibilidad 3 Llama Poder 5 Infinidad Y empuje 2 Aquí podemos llegar a variar Con el empuje 2 Habrá gente que no le guste Habrán otros que Que sí que les guste Yo optaría normalmente Por no ponérselo Pero se lo he puesto Pues porque estamos Mostrando todos los encantamientos Y eso ya va por gustos Y otra cosa que podríamos hacer Es en vez de ponerle infinidad Que lo que hace Es que con solo una flecha Solo necesitemos una flecha Para disparar infinitamente Eso es lo que hace infinidad Pues en vez de tener infinidad Se lo cambiamos Y le podríamos poner reparación ¿Vale? De esta manera haríamos Que nuestro arco fuese infinito De esta manera Ahora mismo Con infinidad Este arco es finito Tarde o temprano Se va a terminar rompiendo Pero si le ponemos reparación Pues no se va a romper nunca El problema es que vamos a tener Que usar flechas constantemente ¿Vale? O sea vamos a tener que estar Pendientes de cuántas flechas tenemos Y todo eso Así que bueno Ahí ya cada uno que tome la decisión Mi recomendación Infinidad siempre Se rompe el arco Te crafteas otro Y ya está O lo puedes reparar con el yunque Ir tirando del yunque Y cuando se rompe Pues se rompe Y ya está No pasa nada Siguiente Dos ballestitas ¿Vale? El tema de las ballestas Ya si que es algo más complejo Y vamos a pasar Directamente a todos los encantamientos ¿Vale? Las ballestas si o si Deben tener reparación Y rompibilidad 3 Y carga rápida 3 Y dentro de ese abanico De posibilidades Tenemos dos encantamientos Multishot O Piercing 4 Lo que hace Multishot Es básicamente Tu cargas la ballesta Y dispara así ¿Vale? La gracia de este tipo de cosas Es que por ejemplo En Minecraft Petro Puedes usar este tipo de disparo A modo de escopeta Te acercas mucho al rival Le haces así Y las 3 flechas le dan ¿Vale? Dirás ¿Vale? ¿De qué me sirve darle 3 flechas? Si lo tengo ya físicamente Le puedo pegar con la espada Pues que si te haces Unas flechas con daño instantáneo Le puedes meter Bueno Lo revientas ¿Vale? No lo matas instantáneamente Porque cambiaron los valores Antiguamente En antiguas versiones Lo matabas instantáneamente Pero que de dos golpes Lo matas ¿Vale? Entonces Luego está El encantamiento de Piercing 4 Este sí que sería muchísimo más Para el PvP Este a lo mejor Te puede llegar a interesar En un mundo subrival Pero el Piercing 4 Lo que hace es atravesar escudos Y pegar a varias entidades En línea ¿Vale? O sea Atraviesa las entidades Piercing 4 puede atravesar Hasta 5 entidades Básicamente Si tenemos aquí No sé cuántas vacas seguidas Yo disparo Y como veis Le he dado a 3 vacas a la vez Con las que Ha interceptado Pues nuestro Lo que vendría siendo Nuestra Nuestra flecha ¿Vale? ¿Cuál recomiendo yo? Pues si estáis en PvP Piercing 4 Siempre Y multishot Ya que Si os ponéis a usar ballestas Usad las dos Y ya está ¿Vale? Pero si estáis solo en survival Usad únicamente Yo usaría únicamente multishot ¿Vale? Porque Piercing 4 Es un poco más raro De saberle dar uso Y de encontrar situaciones En las que valga la pena Otra cosa que Siguiente cosa El escudo Completamente obligatorio No, pero es que yo uso Totems de la inmortalidad Porque eres muy malo jugando Pero si se te da muy bien jugar Y quieres aprender Y tener mejor habilidad En el juego Un escudo con irrompibilidad 3 y reparación Es fundamental Tenerlo en la mano izquierda ¿Estás en problemas? ¡Pum! No digo que no debas llevar Un totem de inmortalidad En el inventario Obviamente Si te caes a la lava Pues usas el totem de inmortalidad Pero siempre que luches Contra creepers, esqueletos Zombies Este tío Te lo protege todo Incluso contra el dragón ¿Vale? Así que nada Estos son los encantamientos Caña de pescar ¿Vale? Caña de pescar Pues nada No hay mucho que debatir aquí Reparación y rompibilidad 3 Surte marina 3 Y atracción 3 El que le guste pescar Y el que le gusta obtener cosas Mediante pescar Pues aquí lo tiene todo Y finalmente tenemos Todos esos ítems Que podemos encantar Con reparación Y rompibilidad 3 Que es básicamente El brush ¿Vale? El cepillo El palo con hongo El palo con zanahoria El mechero Y básicamente las tijeras Todo esto lo podemos encantar Con irrompibilidad 3 Y reparación Y eso a nuestro gusto ¿Vale? Si nosotros pues lo necesitamos Yo ya he explicado En los vídeos De abajo en la descripción En qué situaciones Querríamos esto Que son bastante pocas Pero siempre puede llegar A interesarle a alguien Así que nada Poco más que decir Espero que os haya gustado Esta guía Obviamente es una guía De encantamientos Para que sepáis Cómo encantaros todo Creo que he sido rápido Y lo he explicado Todo más o menos bien Si hay alguna duda Dejadlo en los comentarios O mirad los vídeos De la lista de reproducción Que ahí sí que sí No os va a quedar ninguna duda Y poco más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En futuros vídeos Adiós